¡Hola novelobres! ¿Cómo están? El día de hoy estamos en nuestro centro de distribución. Yo soy Mr. O. Y yo soy Vico. ¿Qué tal? Vamos a estar viendo algunos de los productos para este buen fin que tienen el 30% de descuento en toda la tienda. Por ejemplo... Por ejemplo, esta taza de The Legend of Zelda que parece el escudo de Link, pero es una hermosa taza que quedará bien en tu oficina. Dale un toque geek a tu vida. Aquí podemos ver otra parte de nuestras secciones. Y a mí en lo personal me gusta mucho lo clásico de los videojuegos. Tenemos esta libreta de PlayStation. Por ejemplo, tenemos toda nuestra sección de Pac-Man que tiene el 30% de descuento junto con todo lo demás de la tienda. Y podemos seguir viendo si te gustan, por ejemplo, los refrigeradores, Mario Bros., todo ese tipo de cosas. Podemos tener los imanes para que los puedas conectar en la puerta, los puedas pegar en algún lugar que a ti te guste. O también puedes llevar tu pasión contigo, como con este llaverito que aparte de estar súper cool, tiene luz y sonido. Y para toda la gente que no es tan fan de los videojuegos, lo cual lo dudamos, pero también podemos encontrar diferentes cosas en novelmex.com con el 30% de descuento para el Buen Fin. Y no solo eso, vas a tener un envío gratis a partir de 599. Puedes llevarte cosas increíbles como Harry Potter, que podemos tener una taza que cambia de color, o podemos tener un cobblet que está aquí para que puedas poner tu agua y ser parte de la magia de Hogwarts. Quiero aprovechar para presumirles algunas de las cosas que pueden encontrar en novelmex.com. Por ejemplo, este pato de ducha vestido de Superman. ¿Quién dice que estás demasiado grande para bañarte con un patito? Pero bueno, hablando del hombre de acero, yo tengo una contraoferta que serían estas increíbles naipes y cartas que vienen en un estuche metálico de Batman. Tenemos diferentes secciones de superhéroes. Ya nos mostró Biko la parte de Superman, tenemos la parte de Batman, pero no todo para ahí. Todo este producto tiene el 30% de descuento para El Buen Fin, solo especialmente para ustedes en novelmex.com y van a tener que usar un código para poder aplicarlo. ¿Cuál es Biko? BFNovelmex18 les va a dar 30% de descuento en toda su compra. Como por ejemplo, se pueden llevar esta Death Star, que en realidad es una lámpara planetario. Proyecta constelaciones reales en el techo o en la pared. Está genial. También tenemos diferentes superhéroes. En este caso tenemos una de las líneas favoritas y clásicas de los 80, que es He-Man y los amos del universo. En este caso tenemos a Trap Joe. Y tenemos aquí otra opción. O a las Teenage Mutant Ninja Turtles. Empieza tu colección hoy mismo. Decide que quieres coleccionar. Es un teclado inalámbrico que pueden ocupar de la manera que ustedes elijan. Y mi favorita que les voy a decir, que por favor echen un ojo, es esta chulada, que es una Homer a control remoto, bastante detallada. Y no solo para ahí, también tenemos la versión Mini Cooper. Y tendrás que meterte a novelmex.com para que puedas ver qué otros vehículos tenemos. Y por allá tenemos a Vico con la sección de audio. En la sección de audio les puedo presumir estas bocinas que tienen fuentes por dentro. También tenemos estos audífonos con super bling bling para que estés a la moda urbana. Y este panda fiestero. Este panda fiestero le conectas tu música favorita y le sale de las patas. Yo mi recomendación es algo increíble que creo que nos puede ser muy útil a todos. Es esta increíble cartera, que también es una batería portátil. Este mouse de lingote de oro, porque el oro llama al oro. Y lo complementaría con esta USB, mira nada más, de lingote de oro también. Un poco de las líneas. Aquí podemos ver todas las cajas sorpresas, que son parte de la línea fundamental de Tokidoki. Y tenemos todas las gorras y mezclas que hicieron de Tokidoki con Marvel. Ahorita les voy a enseñar esta parte y esta parte que tenemos de llaveros. Increíbles. Es un cómic en el cual tú lo abres y te aparece tu personaje favorito. Pero algo que nos han estado pidiendo mucho y que en este momento es perfecto para que lo compren con un 30% es toda la línea de joyería de Tokidoki. En este caso tenemos el brazalete de adiós. Llévatelo con 30% y si compras más de 599 pesos te lo vamos a enviar gratis hasta las puertas de tu casa. No olvides que tenemos parte de lo que estás viendo aquí, pero tienes que meterte en novelmex.com para ver todos los productos y las líneas completas. Como lo son en este caso las figuritas sorpresas que acaban de llegar recién a México que son los Series 7 Unicornio. Descubre alguno de los personajes como son estos. Cuéntanos cuál es tu favorito aquí abajo y recuerden, ocupando el código de acá 30% de descuento para el buen fin. Tenemos todas esas increíbles memorias y baterías portátiles que vienen diseñadas con licencias favoritas como por ejemplo podemos ver Oglidol. Para todos los Pony Lovers tenemos ahí a My Little Pony y tenemos todas las baterías portátiles de Star Wars. Podemos encontrar algunos de los sables más icónicos. Los puedes llevar contigo y cargar cualquier aparato que tú tengas. Son bastante prácticas. Hablando de películas les puedo recomendar increíble estos muñecos de la línea Loyal Subject que son de Real Action Vinyl. Son los primeros que vienen articulados con más de 9 puntos de articulación. Tenemos aquí algunos de los personajes acompañados por ejemplo de Albóndiga para todos los que son fan de cómo entrenar a tu dragón. Y tenemos aquí a Astrid que no puede faltar con su dragón Tormenta que tienen la boca la puedes abrir las patas las puedes mover y esos son de un tamaño adecuado a escala de cómo serían en la vida real. Vamos a ver qué otras cosas tiene Vico por allá dentro de NovenX. Vengan, de este lado les tengo uno de mis favoritos. Las figuras y accesorios de QMX. Mira, las QMX es una marca que toma sus modelos directamente de las páginas de los guiones de cine. Entonces podemos ver cosas altamente detalladas como este patarrán escala uno a uno del que fue usado en Batman v Superman. También hay figuras como este como Batman, Wonder Woman, Harry Potter, Catwoman, Supergirl y Arrow. Pero no acaban ahí las figuras. Quiero contarles sobre Titan Toys. Tenemos estas figuras de The Beatles miren con dos puntos de articulación en ambos brazos y también en la cabeza. También contamos con Cartoon Network, Doctor Who, licencias como Alien y Breaking Bad. Para todas las chavas, no crean que no tenemos nada para ustedes y sobre todo para todos los brownies, tenemos estas increíbles figuras de My Little Pony. Tienes que meterte a novelmex.com para ver cuáles son los que están disponibles. Todos tienen un 30% de descuento y se los vamos a enviar gratis. Si tú compras mayor a 599 pesos, tienes el envío sin costo a las puertas de tu casa. Esta es solo alguna de las cosas que tenemos dentro de novelmex.com. No olviden meterse para ver cuáles son los productos que más les interesan y de poner sobre todo el código que está apareciendo en la parte de aquí abajo. BF Novelmex 18. Con ese código van a tener el 30% de descuento. Esta y más promociones vienen y están disponibles para todos nuestros novelovers. Yo soy Mr. O y yo soy Vico. Nos vemos en la próxima. Bienvenidos.